Cristina con Francisco y el lío de Macri. Hoy la presidenta junto a Martín Insaurralde visitó a Francisco en Río de Janeiro. Y allí entonces es el momento del saludo entre el Papa Francisco y Cristina Fernández de Kirchner. Hay que romperlo, porque está en cuenta. Ya lo rompí. ¡Ay no, por favor! ¡Ay no, por favor! Ese fue el regalo del Papa Francisco para... Bueno, más que para Cristina, pero para su nieto, para Néstor Iván. ¡Néstor, con meridiosita! ¡Con meridiosita! ¿Estás pidiendo ese Papa? Me dicen que hay que fijaros en San Lorenzo. Ese es a mí, ¿no? No, no es sobre San Lorenzo. ¿Estás súper emocionada? Sí. ¿La verdad, la verdad? No me esperaba nunca que traje un regalo para mi nieto. Y son dos zapatitos, son unas zapatillitas, mirá que están. No se han perdido, mirá, mirá. Y sabía el nombre todo, al otro día preguntaba. Sí, mirá, mirá, mirá lo que son. Mirá lo que son. ¿Qué le parecieron los mensajes? Chicos, necesitos, estupendo, me encantó eso de que la iglesia no es una NG, entonces me encantó, me encantó. Muchas gracias. Gracias. Hace unos días el Papa realizó una declaración que da para el análisis. Espero lío, que acá adentro va a haber lío, va a haber, que acá en Río va a haber lío, va a haber, pero quiero lío en las diócesis, quiero que se salga afuera, que la iglesia salga a la calle, las parroquias, los colegios, las instituciones son para salir, si no salen, se convierten en una ONG y la iglesia no puede ser una ONG. Escuchaba al Papa en Río decir que la iglesia no era una ONG y que los chicos tenían, ustedes, que Néstor les dijo que eran transgresores hace mucho tiempo, ¿se acuerdan cuando les dijo, transgredan, salten todo, salgan a la calle? Cuando se dice eso, que los chicos, y pidió perdón a los obispos, que salgan a la calle porque la iglesia no es una ONG, ¿qué les quiso decir? Lo que les quiso decir, que hay que salir a luchar por los ideales y por las convicciones, ¿qué es lo que decimos nosotros de la política? Esta frase, papá, generó un lío en la cabeza de Macri, ya que no solo no la entendió, sino que la reinterpretó de una manera bastante ridícula. ¿Qué opina Macri de que Cristina ayer comparó al presidente, a Néstor Kirchner con el Papa? ¿Que Cristina ayer comparó al presidente, a Néstor Kirchner con el Papa? Bueno, claramente ella siempre tenía una sobreestimación de su marido. Yo pienso que además el Papa lo dice en el sentido de lo que pasó el 8N, el 18 de abril. Quiero lío en las diócesis, quiero que se salga afuera, que la iglesia salga a la calle. Yo pienso que además el Papa lo dice en el sentido de lo que pasó el 8N, el 18 de abril. Y hablando de los jóvenes y el lío, Macri no se caracteriza por querer que la juventud se movilice o se preocupe por las cuestiones sociales. El intento del PRO de querer quitar historia de cuarto y quinto año y de prohibir que los menores participen de manifestaciones, dan cuenta de su grado de conservadurismo. La contracara de esto se refleja bien en los dichos del joven Marcos. Te voy a pasar con Marquitos, que quiere saludarte y luego te voy a dar con la intendenta. Dale, a ver Marcos. Hola Marcos, ¿cómo estás? Hola Cris, bien. Ay, mi amor. Mirame que te estoy mirando, contame cuántos años tenés. Once. Once años. Once. Y me mirás... Once. Sí. 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 Bueno, contame. Siempre te veo por la tele. Me ves por la tele, dale. ¿Y ahora querías saludarme? Sí. ¿Y ahora querías saludarme? Sí, sí, sabía una cosa. ¿Qué? Dale, contame. ¿Sabes quién está acá con vos? ¿Quién? Está en los de la cámpora. Ay, mi amor, vamos. Cristina, Cristina, Cristina Corazón, acá tenés los pibes para la libertación. Cristina, Cristina Corazón, acá tenés los pibes para la libertación. Lo comemos. Gracias Marcos. Lo comemos. Lo comemos, Cristina. Lo comemos. Lo comemos. Ya se saludó, Paul. Ya se saludó, Cristina. Cristina. Gracias, mi amor. Gracias, mi amor. Gracias. Gracias, mi amor. Gracias, Marcos. Cristina. Te quiero mucho, Marcos. Cristina. Dale. Cris. Cris. Sí, Cris. Sí, mi amor, ¿qué? Gracias. Sí, mi amor, ¿qué? Gracias, conseguita, Bajano, por razón. Conseguita, Bajano. Seguimos militando los varios. Gracias. Un besito enorme. Te quiero mucho. Gracias, Marcos. Gracias, Marcos. Tú también. Ahora te paso con la señora. Te tengo. Mari. Chiroli. Dale. La presentó Marcos. Ay, Marcos, qué futuro que tenemos los argentinos. La puta madre con Marcos. Vamos. Vamos. Qué increíble. Qué increíble. No, por Dios. Cuando uno escucha tanto idiota suelto, por Dios, ahí. Marcos, qué orgullo, por Dios, querido. Sí, presidente. Adiós. Adiós.